Muchas gracias, Claudia, y buenas tardes a todos ustedes. Me corresponde ahora hacer la clausura o el cierre de este, nuestro treceavo evento. Permítanme colocar aquí la presentación que he preparado con algunos números. Un segundo. Ahí. ¿Me confirman que la están viendo? Sí, la vemos. Sí, perfecto. Bueno, pues muchas gracias nuevamente. Llegamos al cierre de un evento más de diálogos regionales en temas de gobernanza en Internet. Fue el décimo tercer encuentro regional y es el primero de ellos 100% en línea. Y obviamente fue particularmente desafiante para todos los involucrados coordinar este cambio de paradigma, pero también, en buena medida, fue un buen aliciente para promover esta transformación, porque me parece que de alguna manera promueve cierta democratización en la participación de las diferentes comunidades. Déjenme, entonces, pasar a algunas estadísticas que hemos preparado para ustedes respecto a los primeros dos días del evento. Si bien el evento de la QIGF particular son tres días, la comunidad de jóvenes es un grupo importante de este diálogo permanente. Ellos se reunieron durante dos días adicionales previo a este la QIGF y ello permite seguir de manera conjunta construyendo esta comunidad regional para este diálogo permanente. No es algo aislado que se lleva a cabo, ¿no? El AQIGF, de alguna u otra forma, asegura la participación de los diversos sectores que son fundamentales para esta conversación, para esta convergencia de ideas. Gobierno, sociedad civil, sector privado, comunidad técnica y académica estuvieron representados en esta ocasión. Tuvimos un registro de 664 personas con un balance de 50% mujeres, 50% hombres. Este martes, los primeros dos días, digamos, del evento, tuvimos un registro de 328 personas conectadas en la sesión, digamos, de Zoom, autenticada, pues. Y adicionalmente, 144 y 126 espectadores en YouTube. Asumimos que son personas diferentes, difícilmente alguien está viendo ambas sesiones, ¿no? Pero de alguna manera nos da una idea que tuvimos cerca de 450 visualizaciones para cada uno de estos dos primeros días. El 28% de los participantes son menores de 30 años, son estos jóvenes que nos ayudan, pues, a mantener estas conversaciones en los próximos años. Tuvimos participantes de 22 países, aquellos que indicaron su país de origen, son estos los países que registramos. Y en cuanto a la participación de los presentadores, panelistas, moderadores y relatores de las sesiones paralelas, tuvimos un 63% de mujeres y 37% de hombres. Entonces, tenemos un buen balance y en la medida, pues, que atendamos no solamente estos indicadores, sino también las barreras para la participación de los diversos grupos, creo que es algo positivo. Siguiendo con algunos números, les decía, bueno, pasando un poco a las sesiones, les comentaba de los jóvenes, respecto a las sesiones temáticas, comenzamos hablando de la inclusión digital. El primer día, los panelistas nos compartieron la manera en que algunas comunidades están logrando conectarse con los desafíos regulatorios para resolver el tema de espectro o incluso algunos temas mismos regulatorios. Hemos visto cómo, en algunos casos, esta inclusión que han logrado en algunas comunidades ha sido gracias a los esfuerzos regulatorios, pero en otros ha sido a pesar de dichos esfuerzos regulatorios, desafortunadamente. Abordamos también temas de actualidad, como la manera en que la pandemia está afectando nuestra vida diaria y el rol de las tecnologías en este nuevo entorno. De manera muy relacionada, también hablamos de cómo esta pandemia ha acelerado algunos procesos, como la llamada transformación digital, y ante ello el desafío nuevamente de no olvidarnos de los desconectados. Ante esta situación pandémica se hace mucho más evidente a aquellos quienes están desconectados, pues se dificulta más el acceso a un trabajo digno y a una educación de calidad. En la sesión 5 hablábamos de los temas de género desde una perspectiva de gobernanza de Internet, las implicaciones de la violencia de género, los desafíos de las restricciones de contenidos sensibles, etc. Y hace algunos momentos justamente dábamos una mirada al futuro para mantener la relevancia de este espacio, para mantener la inclusividad de este espacio y la manera en que percibimos pueda seguir siendo esto un esfuerzo relevante de diálogo, de conversación, de convergencia de ideas de los diferentes sectores que participamos en este esfuerzo. Como ustedes saben, en algún momento este evento se llamaba Reunión Preparatoria de América Latina para el IGF. Hace un par de eventos dimos una pequeña evolución a este giro, dimos un pequeño giro a esta idea y no le llamamos más preparatorio. Ya no estábamos preparándonos para un evento global, sino que nuestra preparación es una preparación para nuestra propia realidad, para nuestro propio entorno, que a veces sí puede ser regional, pero la mayor parte de las veces es un entorno local. Nos preparamos, nos preparamos, conversamos, dialogamos, discutimos, para tener una mejor preparación localmente, para atender políticas locales, para hacer un esfuerzo porque esas políticas locales atiendan cada vez a más sectores y se tomen de una manera más inclusiva y más consciente de sus implicaciones. Quisiera entonces, para ir dando fin a esta sesión, agradecer la colaboración de quienes hacen posible la organización de este evento, las que a través de sus donaciones han hecho posible el evento de esta ocasión, asociación para el progreso de las comunicaciones, APC, asociación interamericana de empresas de telecomunicaciones, CIE, a Google, la corporación de internet para asignación de nombres y números, ICANN, el registro de direcciones de internet para América Latina y el Caribe, LACNIC, LACNIC, Latin American and Caribbean CCTLVS Organization, LACTLD, LACNIC México y NUPEF por el hosting. Asimismo, al comité de programa, quien asumió el desafío de esta coordinación en este nuevo formato, y por supuesto, al secretariado de LACIGF, LACIGF. En este caso, LACNIC, que como anunciamos en el evento pasado, este va a ser nuestro último evento que facilitamos este secretariado. En nombre de LACIGF, quiero agradecer al comité de programa, a todos ustedes, por permitirnos apoyar este esfuerzo de conversación, y por supuesto que estamos a las órdenes, pues, del comité de programa para facilitar la transición de este secretariado de manera adecuada. Como les decía, como conclusiones personales, me parece que en este evento, el formato en línea ha democratizado la participación. Tenemos una participación más equitativa de diversas personas, de mucho más diversidad que la que tenemos habitualmente en los eventos presenciales, pues, dominan muy pocas voces el mayor tiempo al micrófono. No es así en este tipo de eventos en línea, que lo hemos visto, y eso nos da mucho gusto. Y si bien hoy termina este LACIGF, no debería terminar los esfuerzos de diálogo y de concientización para promover un internet abierto. Esta herramienta que tenemos, habilitadora de derechos humanos, debemos defenderla todos los días, todos los meses, todos los años, independientemente de que tengamos este evento de LACIGF o no. Creo que ha sido particularmente trascendental que tengamos un internet abierto, que en estas condiciones pandémicas ha sido clave para mantener las actividades productivas y también las actividades afectivas. Y nos damos cuenta que es este internet el que tenemos, el que nos ha permitido el tener esa posibilidad. No es cualquier internet. Con lo cual, quisiera que cada uno de nosotros asumiéramos este compromiso implícito de promoción de ese diálogo, de inclusión de múltiples actores en las discusiones relacionadas a la gobernanza de internet, porque las decisiones que debemos tomar tienen implicaciones mucho más allá de los propios negocios o de la tecnología misma. Los invito entonces que desde nuestra propia trinchera tomemos esa batuta, tomemos ese compromiso de facilitar ese diálogo, de facilitar esa inclusión y seguir conversando para llegar a decisiones mucho más sensatas. Por mi parte es todo. Les agradezco su participación en este evento y les deseo mucha salud en estas condiciones complicadas. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias.